Puebla, Tlaxcala y la Comisión Nacional del Agua destinarán 1.750 millones de pesos para el rescate de la cuenca del río Atoyaxahuapan. En su mensaje, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dijo que es fundamental atender la problemática del agua, pues hace 60 años se tenía una disposición por habitante de 18 mil metros cúbicos por año. Hoy se tienen únicamente 4 mil. Nosotros estamos listos para hacer las inversiones que se requieran desde el gobierno de Puebla. Entendemos que la inversión será de miles de millones de pesos para poder llevar a cabo este proyecto, pero entendemos también la importancia. Y cuando un proyecto lo amerita, se tienen que conseguir los recursos. En su mensaje, el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegue Tamargo, afirmó que el reto más importante como país es el tratamiento de aguas residuales y el rescate de ríos, por lo que este acuerdo entre ambas entidades representa la voluntad de la ciudadanía de tener ríos limpios. Aquí no importan los límites políticos. Aquí no importa que tenemos distintos estados con diferentes gobiernos y también municipios con distintos gobiernos. Aquí lo importante es que todos estamos haciendo causa común en salvar nuestros ríos, porque es obligación moral de todos nosotros poder entregar a la siguiente generación este río limpio. Por su parte, el gobernador del vecino estado de Tlaxcala aseguró que trabajarán de la mano con las autoridades poblanas para lograr que el proyecto de saneamiento y recuperación se logre en el menor tiempo posible. Sé que si nos ponemos de acuerdo, si nos unimos, vamos a tomar decisiones que beneficien verdaderamente a ambos estados en igualdad de circunstancias. El proyecto contempla la construcción de cuatro macroplantas tratadoras de aguas residuales y la rehabilitación y operación de la 131 que hay en el estado. Con imágenes de Omar Contreras, informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo. Y la cara de satisfacción, de gusto, de felicidad de mi Camacho. Claro, ella ha luchado con esto no de hoy.